Ya basta de tanto, vamos Hola, qué tal, bonito día, yo soy Archislas y esto es Ministro y Malcuadrado Y pues sí, hoy no, como tal no es un unboxing, pero va a ser una cata de este gran malo que pedimos de Amazon Igual ya hicimos el desempaquetado en otro video, en el video de un dispensador de agua Si no lo vieron, entonces les muestro aquí la caja Aquí está, que es un objeto frágil y nos llegó por Amazon, esta es una caja de Amazon Nos costó 250 pesos mexicanos, bastante económico, bastante bueno Vamos a abrirlo, viene así dentro de la caja con esta cosa Con esta bolsita, entonces simplemente tú sacas esto Y vamos a ver la botella Ahorita simplemente la vamos a ver, no la vamos a abrir Porque la quiero meter al refrigerador Porque dice según esto que se toma frío, que es más rico Y vamos a echarnos unos shots Aquí está la tapa La presentación está bastante bien Aquí lo tenemos Dice Spicy Tamarindo Gran Malo Sírvase muy frío Hecho en México, entonces lo vamos a meter al refrigerador Tiene 30% de alcohol Son 750 mililitros Licor con tequila sabor tamarindo Hecho con tequila blanco Dice Aquí no sé si lo alcanzan A ver Dice Tienes en tus manos El único y exquisito elixir Gran Malo La expresión deliciosa del sabor tropical Del tamarindo enchilado con tequila Una experiencia distinta Que te dejará con una sensación de nostalgia Sírvase muy frío Disfrute siempre de un consumo responsable Vemos aquí que Secretaría de Hacienda de Crédito Público Tiene el código QR para que verifiques autenticidad y demás cosas Aquí vemos que dice algo Y la botella en sí está bonita Aquí dice México Según lo que vimos en videos de Lucito Comunica Esta es una botella reutilizable O reutilizada Que me refiero a que No es que se haya usado antes para otro líquido Sino que es una botella Que se había diseñado para otro tequila Y la reutilizaron para este como tal Entonces aquí está La verdad está bastante bonita Sí está elegante Aquí dice Gran Malo Producto de México Esta tapa lo que dice Luisito es que es para shots Entonces tú lo quitas y realmente la tapa está acá adentro Eso es lo que vamos a ver después de que lo enfriamos Y es plástico Esto es plástico No es metal ni nada Es un shot Que pues yo creo que hubiera valido la pena que lo hicieran de metal Aunque carecían un poco más el producto Porque es bastante económico Acá atrás dice Gran Malo Dice Gran Malo Así tan a detalle Por si lo quieres adquirir Está bastante económico Les dejo los links acá abajo Y pues la verdad la botella está muy bonita Sí tiene bastantes detalles Aquí dice Cayetés Producto de México Y ahí está Entonces voy a ponerlo a enfriar La verdad sí se me antoja Y el ruido que hace Esperemos que sí sepa rico Como lo promocionan Y en teoría esto lo deberíamos de tomar así Directito de la botella Entonces vamos a congelarlo Bueno vamos a enfriarlo Y volvemos muchachos Ahora sí muchachos Pues estoy emocionado Quiero probar este Gran Malo Ya lo puse en el refri durante varios días Esto ya me llegó hace bastante Como una semana más o menos Poco menos Pero quería dejarlo para un momento en el cual podíamos probarlo Es fin de semana Entonces vamos a probar esta belleza Está frío Aquí dice Tómese bien frío Entonces vamos a abrirlo aquí en conjunto Tiene aquí un plastiquín Para abre fácil Entonces vamos a ver si se abre realmente muy fácil Y pues vamos a probarlo Tenía ganas de probarlo Sé que no es un canal de cata Ni nada por el estilo Pero aquí probamos cosas Entonces vamos a probar este Gran Malo Aprovechando que Pues todos lo están probando realmente Entonces vamos a abrirlo Lo abrí mal pero pues listo Entonces ya le quitamos esto Y aquí tenemos el Shot Que según esto es plástico Ahí está la tapa Es plástico Realmente es una tapita de plástico Un vasito más bien Un vasito más bien de plástico No tiene nada espectacular Tiene aquí la rosca Porque lo hace así Si está fría esta onda Y pues aquí tiene la tapa real Que es esta onda Este realmente no taparía nada Porque está muy alto supongo Bueno si tapa creo Entonces vamos a abrirlo Lo que decían es que esta tapa Estaba muy frágil Entonces No la traten mal Vamos a abrirlo Vamos a hacer un esfuerzo Aquí Ahí está Pero si es plástico chafón Este si es plástico chafón Y este es plástico medianón Vamos a olerlo Huele a tamarindo Puramente tamarindo Está bien frío A ver si si sabe rico Yo normalmente O hace mucho que no Pero Si me gustaba el tequila Entonces vamos a ver Si este licor de tequila Con tamarindo Sabe bueno Vamos a aprovechar el shot Que nos regala Luisillo Vamos a ver Ahí está Pues aquí tenemos Gran malo Si huele mucho tamarindo Lo que he visto es que Según esto no es un Sabor tan fuerte Entonces Pero que si Raspa la garganta Y como está frío Según esto Ha de saber delicioso Vamos a ver si es cierto Pues va para adentro No sé si nada más Hagamos una prueba Si no me gusta Pues yo creo que Si nada más una prueba Ya basta de tanto Vamos Está rico Está ligero O sea si no No sabe tanto al alcohol Si sientes que te raspa la garganta Como dicen Si sabe Al tequila Pero poquito O sea si te lo puedes tomar Así sin nada O sea por ejemplo Yo realmente Los shots de tequila Pues si me los echaba Pero Si se sentía ¿No? Está con el limoncito Y demás Pero este si te lo puedes Tomar así O sea si te puedes Poner Ah miren Ya está Se borró Esto del lote Ah no vieron Pero Ya se borró Bueno Con el frío Supongo Entonces Está rico Pero no soy tan fan O sea Creo que si es de los mejores Vamos a echarnos uno más Y ya Un poquito Y si Si aguantas los shots O sea Normal Y eso que Les digo Yo no soy tan fan De los shots O sea si me los llevo A tomar Pero Prefiero una paloma Por ejemplo Con refresco de toronja O algo así Entonces vamos a echarnos otro Por ustedes Para terminar este video Y pues Que sea frío A lo mejor Y si aumenta su sabor Un poco Pero tampoco es que sepa Exquisito ¿No? Entonces Pues Por ustedes Y para despedir este video Otros shots O sea Si siente el sabor A tamarindo Cuando luego Te lo echas No sé si sea Porque estoy pensando En eso De que es tequila Si se siente Que es tequila Pues inmediatamente Cambia a puro tamarindo Y ya no sientes Como ese Sabor al alcohol Intenso Entonces Está bueno O sea Si te lo podrías tomar Así en puros shots Pero O sea No me lo tomaría yo Por Porque quiera Echarme unos shots De tequila Mientras estoy haciendo algo ¿No? O sea Me lo tomaría En eventos sociales O cosas así Entonces Pues bueno El gran malo Aquí está Está bastante económico Eso sí 250 pesitos Y te lo mandan gratis A tu casa Mediante Amazon Y no había visto Que Amazon Ya envía gratis A partir de 299 pesos Entonces Está bastante bien En cuanto a la calidad De materiales La botella Si está muy bonita Si me gustó El diseño Quizá esto está Muy simplista Pudieron haberle puesto Algo más Pero el diseño En sí Del vidrio Está muy bonito La tapa Es plástico Esto hubiera estado Genial Si hubiera sido De metal Este como shot Pero igual Hubiera No sé El sabor a metal No es agradable Y la tapa De adentro Pues igual Está medio Chafona Pero creo que Eso es todo Espero les haya gustado Este video Se los recomiendo Si les gustan Los sabores Exóticos Raros Si se los recomiendo De hecho Este sabe más ligero Que el Smirnoff De tamarindo Si es Smirnoff Es el vodka Este de tamarindo Creo que si Ese yo lo llegué a probar Cuando se puso Como de moda Y Si sabía tamarindo Pero si sabía vodka Entonces si sentías Como ese cruce Si te podías medir Pero este creo que Si te lo podrías Estar tomando solo Y no pasaría Gran cosa O sea Sería cuestión igual De hacer unas mezclas Con este A ver si sabe más rico O algo así Ese toque de tamarindo Pero bueno Entonces Eso sería todo Por este video Espero lo hayan disfrutado Cualquier cosa Dejenla acá O en los comentarios Quieren que probemos otra cosa Pues con gusto lo hacemos Yo soy Archislas Esto es Ministro y Malcuadrado Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!